Hoy, bueno, un día distinto, el miércoles, por eso estamos haciendo el micro en esta oportunidad. ¿Cómo viene la actividad para esta semana, lo que tiene que ver con lo religioso? Muy bien, hemos culminado, bueno, el viernes pasado con la fiesta padronal, un éxito total, tanto lo religioso como lo celebrativo, y bueno, después de lo que fue los festejos populares organizados por la municipalidad, donde, bueno, la parroquia tuvo el bufé, donde también, bueno, fue una muy buena disponibilidad de toda la gente a colaborar, y por eso agradezco de corazón toda la gente de la parroquia que colaboró, tanto el viernes como el sábado, y bueno, y después veremos, bueno, la ganancia que ha dado para continuar, bueno, con todos los arreglos de lo que es el templo parroquial, que ahora hay que pintar, y bueno, y demás arreglos que hay que ir haciendo. Eso, primero quería agradecer. Y después las actividades, bueno, de lo que queda del resto de la semana, mañana jueves y viernes, por la tarde, las 19.30 horas, y celebración de la palabra, a cargo del ministro de la Eucaristía, y rezo del rosario, media hora antes. Después, recordar el día viernes, la adoración del Santísimo, desde las 13 horas, las 19.30 horas, para estar en silencio con Jesús aquí en el templo parroquial, y el día jueves, en la capilla San José Obrero, las 19.30, a 20.30 horas, también la adoración, con guiado a través de música, a través de reflexiones, así que están todos invitados a participar. Y el fin de semana, ¿cómo son los horarios de la misa? Que siempre nos preguntan, para tener en cuenta, ¿y dónde? Sí, este fin de semana hay un cambio, entonces, digamos, hay que tener muy presente. El día sábado, la única misa va a ser acá en San Carlos Centro, en la parroquia, a las 19.30 horas. San Carlos Norte va a tener...